Más allá, más allá. Hermana, ¿cómo? Sájense, un patrachapito, paro, así a tu canta, carajo. ¿Qué sabés? Era, con él, con él, sangre española. Más allá, más allá, más allá. Más allá, más allá, más allá, más allá. Más allá, más allá, más allá. Díganse en la vida Segundita y que se va con la mora Porque el amor tiene una cosa, cosa más humana Porque el amor tiene una cosa, cosa más humana Sabes que no hay nada, es como un corazón Será que la cosa bonita muestra en tu pez Llega que la cosa bonita muestra en tu pez Sangre español, corre a las penas Canta, baila, danza un pasito, esa es la vida Canta, baila, danza un pasito, esa es la vida Canta, baila, danza un pasito, esa es la vida ¡Vamos! ¡Suscríbete!